¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo la última parte de las compras que he estado haciendo en Walmart. De hecho, es la tercera vez que compró ahí y yo creo que ya va a ser la última porque creo que ya todo lo que necesitaba comprar ya lo compré. Así que bueno, pues espero que les guste y comenzamos. Porque les hice un video antes de un tour por las ofertas que yo encontré. Entonces, como ustedes tenían algunas dudas, por eso yo me di a la tarea de ir, pero también quería ver unas cosas. Entonces, pues terminé comprando algunas cosas y ahorita les voy a decir que aquí tengo el ticket. Como ya saben, los precios y les voy a ir diciendo el precio real del producto. Las primeras dos cosas que compré fueron bases. Yo de hecho les había comentado lo de mis bases de L'Oreal de las Total Cover en un video que les hice acerca de los tonos que yo soy en las bases de maquillaje. Entonces, una chica me había comentado de que sí había mi tono Sun Beige en L'Oreal en estas de Total Cover. Yo en todas las bases de L'Oreal soy el tono Sun Beige. Son diferentes números, pero todos se llaman así. Entonces, ella me dijo que sí había en mis bases que me faltaba y me fui a ver si realmente existía el tono Sun Beige y si existe. Pero son estas dos bases. Primero compré la infalible Pro Glow, que les había dicho que esa yo la ocupo más en diciembre. Pero como encontré mi tono, de verdad sí la quiero probar. Quiero ver si realmente sí es mi tono exacto y yo después entonces haré una actualización de ese video que ya les hice. Y también encontré el mismo tono en la Total Cover. Entonces, es el 308 Sun Beige. En la única que no encontré mi tono con esa terminación de nombre es en la de infalible de empaque de vidrio. Pero en estas dos sí. Así que estas como pasaban a 2x249 decidí traérmelas. Yo quería comprar otra vez la 305 y la 309 porque ya sé que esas me quedan muy bien. Pero pues obviamente si puedo probar esta, pues mejor voy a checar y ojalá que sí sea mi tono y espero que no sea subtono rosa. El precio de cada una de la infalible Pro Glow es de 245 y de la Total Cover es 235. Entonces básicamente me salieron como al 2x1. En un video pasado les había comentado que ya había probado esta cosita de Maybelline que es para las cejas. Que de hecho es el que he estado utilizando estos días y la verdad es que me ha gustado bastante. Pero me di cuenta de que el tono que me quedó fue el oscuro, el Deep Brown. Entonces el claro no lo quisiera cambiar porque después me quiero aclarar un poco el cabello. Entonces yo creo que para esas fechas el que me va a quedar es el más clarito. Y decidí comprar otro en el tono más oscuro que es el 260 Deep Brown. De hecho me parece que solo hay dos tonos. Cuando yo fui solamente encontré dos tonos. Y este, bueno, revisando por ahí en las cosas de Maybelline encontré este delineador líquido en plumón de la línea Master Precise. Hay un delineador en líquido de Master Precise que me gusta mucho. Y este, dije bueno voy a probar este a ver qué tal. Dice que la punta es de 0.4 milímetros. Entonces voy a checar y es en el tono negro. 110 Black. Y bueno estos, el de cejas tiene un precio normal de 185 pesos. Y el delineador tiene un precio de 159 pesos. Pero pasaron los dos por 189. Y también otras cosas que quería comprar igual de Maybelline era este delineador en negro de Eye Studio. Que es el Lasting Drama. Hay mucha gente que ha recomendado este delineador y sinceramente todavía no estoy muy segura de por qué lo compré. Porque yo nunca me he podido hacer el delineado con un delineador en gel. Porque no he encontrado el pincel adecuado. Y a mí me gusta mucho el delineado pero muy delgado. Entonces bueno. Pero lo compré en el negro. Y este, este creo que lo acaban de sacar. No tiene mucho. Que también es un delineador en plumón. Pero este como que tiene una forma diferente como que chueca. O sea, primero va así de una manera y luego se enchueca así. Como que para que se haga más fácil el trazo a la hora de delinear el ojo. Y este dice que tiene la punta todavía más delgado. O sea, este delineador tiene la punta de .4 y esta la tiene de .2. Entonces se supone que este es todavía más fino que el otro. Pero pues ya los voy a probar y posteriormente les diré cuál me gustó más. Y esos están uno en $205. Y el delineador en gel $159. Y pues ambos igual pasaron 2 por $189. Otra cosita que compré también fueron dos cosas de L'Oreal. Lo de L'Oreal casi todo, si no es que todo, está casi en 2 por $250. Excepto los fijadores que están en 2 por $285. Entonces yo chequé y estaba la máscara de L'Oreal. Pero la verdad es que no sé por qué no me llama la atención probarla. Pero esta cosita sí me había llamado la atención. Este es un gel para cejas. Y me gusta mucho el empaque porque es rosita, al igual que el rimel. Y aquí tiene pues su brochita. Y aquí trae el producto. Había dos tonos que era el Ebony y otro. Pero no recuerdo cuál era. Y decidí traerme el Ebony. Y lo voy a estar probando. Este tiene un total de... También vi para las cejas esta cosita porque como probé ya los de Maybelline dije, bueno, pues no estaría mal probar otro diferente. Pero pues este ya lo voy a probar después. Y también dice máscara de cejas en gel. Y es en el tono café oscuro. Dice que es que tiene fibras, que deja las cejas más rellenas y modeladas y que voluminiza e intensifica las cejas. Entonces también compré este. El precio de estos productos es, por ejemplo, de $175 y de $185 pesos. Entonces estas fueron las dos cositas que quiso comprar. Y los dos pasaron por $250 pesos. De hecho, en eso fue como que lo que menos hubo rebaja. Pero bueno, igual los quería probar. Y una chica me había dicho que ya no estaban las promociones de 2 por $149 en los labiales. Y sí está todavía. Y la prueba está aquí. Esos los compré ahí también me salieron 2 por $149. Estos tienen precio cada uno de $149 pesos. Y pues literalmente te salen 2 por 1. Ahora, yo compré dos tonos que igual me habían dicho que nada más había unos y que otros eran únicamente de Estados Unidos que porque aquí no los podía encontrar. Entonces fui y sí había, bueno, había varios. La verdad es que no sé cuáles son únicos de allá y cuáles no. Pero yo compré dos y es el tono 55 Driver y el tono 60 Poet. Pero en el video pasado traía el número 60 Poet y la verdad es que en los swatch se vería muy diferente a cómo se ve en mis labios. También yo creo que tiene que ver porque soy una piel morena. Entonces obviamente pues por eso no me quedó. Entonces este que es el Driver no lo he abierto y yo creo que mejor lo voy a ir a cambiar por otro tono que sí me guste o que le quede mejor a mi tono de piel porque sinceramente así como me quedó este yo no lo voy a utilizar. Entonces eso fue lo que yo compré y en total era de todo $1,886 pesos. Pero ya con las rebajas y todas esas cosas me salió en $1,140 pesos. Entonces pues esas fueron como... La rebaja básicamente fue como de $800 pesos, más de $800, $830 pesos. Y como les digo ya no fue así como que tanto. En la cuestión hubieran sido más rebajas y hubiera sido todo bases. Pero la verdad es que ya no necesito bases por ahorita. Así que por eso decidí dejarlo ahorita de lado. Y pues estas fueron las últimas compras que hice. Yo creo que ya no voy a ir por cosas de maquillaje porque ahorita ya no necesito más de tiendas departamentales. Si tienen alguna duda lo pueden dejar ya sea aquí abajito en la caja de comentarios o por cualquiera de mis redes sociales que tengo Facebook e Instagram. Y pues por allá las espero. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!